Bueno, Franco, ganaron el partido, ¿qué balance hicieron ya en la ronda final de este, que es el segundo encuentro en el regional, o el segundo con victoria? Muy bien, estamos tratando de hacer las cosas que venimos entrenando, poniéndonos en ritmo, estamos aceitando un poquito el nuevo sistema de juego que plantearon los entrenadores esta última semana y creo que nos van saliendo las cosas, vamos a seguir trabajando sobre esta base y esperemos continuar con esta racha de partidos ganados, vamos a seguir entrenando, poniendo sacrificio, ahora hace frío y es un gran sacrificio martes, jueves, sábado para poder lograr estas cositas y queremos llevar a tiro al lugar en donde se merece y bueno, más que nada sacrificio y nada, es mucho de eso para que nos empiecen a salir las cosas como nos están saliendo. Bueno, estas dos primeras presentaciones quedaron, ¿los dejan conformes o hay mucho por trabajar todavía? Hay muchísimo por trabajar, creo que nos van saliendo las cosas, pero todavía hay un largo camino por recorrer y bueno, esperemos que podamos pulirlos en los entrenamientos y que nos empiecen a salir mucho mejor las cosas. Muchas gracias, muy amable. Gracias.